Hola amigos, es un gusto saludarle en esta mañana en Fuero Político, comentarios y análisis de Crisol de San Felipe.com Sea usted bienvenido a este comentario editorial Y bueno pues estábamos pensando irnos otra vez allá a la playa como el día de ayer a hacer el podcast Pero da duro el calor, la humedad y bueno pues preferimos quedarnos aquí dentro de la oficina con el aire acondicionado Tal vez se oiga un poquito pero bueno disculpe ustedes que está fuerte el calor Pero bueno pues ya como quiere este mes se va acabando y luego se atiende y ya empieza a componerse a mejorar la cosa Bueno pues como usted ya seguramente sabe vino el presidente de la república Tuvo varias actividades en Mexicali y la ciudad de Mexicali Un evento aquí en el llamado Chinero Que no me gusta mucho el término porque pues es una tragedia bastante lamentable la que ocurrió Que tiene que ver pues con la parte de la historia de San Felipe y pues ni más Y bueno pues como comentario ahí como que el gobernador no se sabe muy bien la historia de esto del chinero Porque pues se la contó pues muy a otro modo ¿no? Metiendo ahí al general Lázaro Cárdenas y que venían del Senado En fin pues cosas que sabemos que las personas de origen chino que murieron ahí en ese paraje Pues bueno fue porque llegaron en barco y les dijeron que Mexicali pues estaba ahí cerquita ¿no? Alguien les dijo Y bueno pues este pues ahí está la situación de que pues el presidente la contó como se la contaron Y bueno pues no lista mucho de la realidad Ahí este como lo contó pero bueno pues eso es Pecata Minuta No es nada más un detalle que le compartimos No es parte del análisis que hacemos Simplemente lo notamos, lo escuchamos ahí en la inauguración de las carreteras Y al estar viendo yo los videos, leyendo las informaciones Que se generaron a partir de la visita presidencial Me vino una duda, me vino una pregunta a la mente ¿Lo sabrá el presidente? ¿Realmente sabrá cómo está la situación? Porque mire se habla de la cobertura universal de salud Es decir, médico, medicinas Para cualquier persona mexicana que acuda a un centro hospitalario De hecho la idea es integrar a través del internet todos los hospitales Y aunque usted no sea derechohabiente del IMSS Si ve una clínica o un hospital Puede entrar ahí y a través de línea, a través de la computadora Pueden obtener a la mano el expediente médico Y que bueno en cualquier unidad médica sea IMSS, Istecal En fin, de cualquier unidad médica del sector salud Usted puede llegar y atenderse Médico y medicina para todos los mexicanos Cobertura universal de salud Se oye muy bien Se habla del hospital materno infantil En la unidad médica oncológica Con grandes avances, con gran tecnología Bueno, pues es cierto, ahí estamos viendo las fotografías Estamos viendo las instalaciones Bueno, pues es una realidad de salud tangible Algo que podemos ver, sentir y palpar Pero bueno, luego viene la situación Por ejemplo, mire Está aquí la unidad de centro de salud Que la están ampliando y que va a quedar Y que luego van a hacer un hospital Bueno, en el aquí y en el ahora Usted bien lo sabe Usted llega al centro de salud Le dan cita para el día siguiente Es decir, si le duele la cabeza Tiene diarrea, calentura o cualquier padecimiento Que ciertamente no es una urgencia Pero pues es molesto Y si uno va al médico Pues es en busca de ayuda De que le quiten la dolencia Y no, pues lo citan hasta el día siguiente Es algún tema que lo hemos tratado No es que seamos recurrentes Pero sí realmente es algo que nos indigna Nos molesta Y quisiéramos ver la solución del gobierno Y ya se los decía yo en otra entrega Que muchas de las veces El discurso del político, del gobernante Dista mucho de la realidad Luego me pregunto yo ¿Sabrá el presidente, por ejemplo De que la carretera no está terminada? De ese tramo infame de terracería En donde se siguen atascando los vehículos Grandes, chicos, medianos En donde es un desaliento Para que la gente venga durante ya Más de un año de obras de carretera Y la cosa sigue igual No se avanza No hay La S&T trae un retraso ahí Que es la constructora Pero finalmente por las responsabilidades De la entidad de gobierno Entonces yo me pregunto ¿Lo sabrán presidentes? ¿Sabrá todas estas cosas? Bueno, pues quién sabe No lo sabemos De hecho En otro tema Pues se decía Por ejemplo Que la agenda estuvo muy escondida Tal vez por Por cuestiones de seguridad Se entienden Se hablaba que venía el malecón A caminar con el gobernador Cosa que finalmente no hizo Pero nos dio la impresión De que sí se sobrevoló Y digo, me da la impresión Porque nosotros estábamos allá Ahí adelantito de los soldados Entonces nos da la impresión De que sobrevoló San Felipe Y bueno, transformó desde el aire Y bueno, muy probablemente Regrese a anunciar la obra O a entregarla Esperemos terminada Que no sean estas obras inconclusas Que se entregan, mire Porque pues a usted y a mí No nos engañen Pues usted transita Todos transitamos en algún momento Por esa carretera Y nos damos cuenta Que se está entregando Una obra inconclusa Y eso tiene un solo calificativo Que es demagogia Entonces, este Bueno Pero finalmente Hay que reconocer Que ahí está la obra Ahí está el trabajo Y que No es con la servididad Que queremos O necesitamos Más bien Y bueno Pues ahí se dan las cosas Bueno Pero en el detalle Este Fino de este asunto El detalle Chusco Bueno Pues por ahí hubo Varios puristas Empanizados Como Octavio Escolani Como Este Rafael Navarro Este Estuvo también por ahí Pues algunos otros Miembros de la iniciativa privada Este Con negocios De dudosa reputación Y bueno Pues ahí estuvieron Y luego bueno Pues este Panistas ahí En primera fila El exdelegado Asal Sierra Castillo Que pues Este Saludó al presidente Y Y se puso más contento Que Que un Que un pajarito ahí ¿No? Un cascabelito Se puso muy contento Saludó al presidente Y bueno También saludó al gobernador También estuvo por ahí Francisco Sosa Le llevaba de regalo Una cesta Muy bonita por cierto Con los envases También que son muy bonitos Muy artes sanales De la sal que se produce Sal de San Felipe Y este Para regalarse al presidente Pues para Pasar los filtros ahí De seguridad Fue toda una Odisea Y este Bueno finalmente Y le pudo entregar El En la cestita Con Con las botellas Y los empaques Estos de la sal De San Felipe Y este Y la vio Y si le llamó la atención Al presidente Pero ya después Se lo pasó ahí Un ayudante Y al rato Ya vimos que la cestita Ahí con la sal La traía un Pues un señor De la S.T. No digo pues a juzgar Porque pues aquí traía El logotipo Y las siglas De la Secretaría De Comunicaciones El presidente De la república Ahí a través De uno de sus Ayudantes Y bueno seguramente Lo va a leer Y seguramente Si es de su interés Pues le va a dar La respuesta Bien planteado Le insisto No lo conocemos Pero pues como le digo Ahí este Pues varios Fueros sanfelipenses Que por cierto Habrá muy enojado Rafael Navarro Él es el presidente Del consejo De desarrollo económico De San Felipe Porque pues a últimas horas Le avisaron Pero pues es que realmente La agenda No se había definido Y luego que según Le habló Juan Tintos Para que estuviera Allá En Tijuana En la reunión esta De Con el sector empresarial Y bueno pues Según él Oímos Que comentó ahí Le comentó una persona Pues que no iba a poder Asistir a A Tijuana Pero si estuvo por ahí ¿No? En lo que fue la La este La entrega de la carretera Y bueno pues también Vino el alcalde Y bueno La gira ahí estuvo Los anuncios Ahí está la información La mejor de opinión Va a ser la de usted Entre tanto Yo me pregunto ¿Sabrá el presidente De las anomalías Que hay En la prestación De servicios Que otorga el gobierno Le agradezco Muchísimo El favor de su atención Mi nombre es Martín Bocorquez Gracias Adiós Gracias Adiós Gracias por ver el video